Hola, soy Alberto Valois. Una vez más, bienvenidos al programa de 502 Report en español. Tras una larga espera, el primero de julio comenzó la construcción de este proyecto, lo cual podría afectar a muchos al desplazarse por la ciudad. Es lógico que algo que el público ha estado esperando durante tanto tiempo se convirtiera en un acontecimiento para el pueblo completo con palas gratis y una pila gigante de arena. Los funcionarios se reunieron junto a cientos de miembros de la comunidad y los trabajadores de construcción para dar comienzo a la parte del proyecto de construcción de los puentes del río Ohio en Kentucky, un proyecto de 1.3 millones de dólares. Se ha hablado más que lo que se ha hecho del río Ohio. Hoy todo cambiará. Vamos a mantener nuestras charlas cortas y al punto para que podamos llegar a la parte importante, la construcción del primer puente nuevo en las cataratas del Ohio en 50 años. Aunque el proyecto ha experimentado obstáculos en su trayecto de 40 años, los líderes están mirando hacia el futuro, optimistas por todos los trabajos que el proyecto traerá a la zona. Este es un centro de carga importante, lo sabemos. Esto nos va a ayudar a avanzar el comercio en todo el país y además la calidad de vida de los residentes mejorará mucho más. Hemos abierto nuevas líneas de transporte que harán de nuestra comunidad aún más atractivo para los empleadores que buscan reubicarse o expandirse y vamos a destacar que debido a nuestro compromiso con la innovación, Louisville es un lugar para crecer. Los habitantes del suroeste de Louisville han estado en espera, aunque no por tanto tiempo para que se iniciara este otro proyecto. No obstante, sí tardó varios años para reunir al capital necesario. Cientos se reunieron en el inicio a la expansión de la Biblioteca Regional del Suroeste, la más grande en el sistema en años. Una expresión que vive y respira permanente del compromiso de esta comunidad con el aprendizaje y la alfabetización en el futuro. La biblioteca que estamos por construir será espectacular. Los 40 mil metros cuadrados y 13 millones de dólares que costará la expansión de la biblioteca regional abarcará cuatro hectáreas en Dixie Highway, cerca de Valley High School. Se espera que sirva a 100 mil residentes y contará con lo más innovador en tecnología, un autoservicio, además de estar construido de manera eficiente y con certificado LED. Estamos construyendo nuevas oportunidades. Miro y veo a mi abuelo abrazando a mi hija menor. Cuando hablamos de todas las generaciones, creo que ambos están igual de emocionados de tener una nueva biblioteca aquí. Pero, ¿por qué necesitamos bibliotecas más grandes cuando la tecnología está tan avanzada y juega un papel tan importante en nuestras vidas cotidianas? Va a ser mucho más que una biblioteca. Va a ser un centro de la comunidad vibrante, un lugar de encuentro para toda la ciudad, pero especialmente para PRP y Valley Station. Será uno de nuestros centros de aprendizaje permanente. Así que si tienes uno o 100 años, vas a venir aquí y tener una gran experiencia del siglo XXI. La biblioteca está siendo financiada por el gobierno de Metro y la fundación de la biblioteca y se abrirá al público el año entrante. Hay aquí más noticias sobre el área metropolitana de Louisville. Para alguien que dijeron que nunca iba a volver a la escuela, esta es una historia de gran éxito para mí. Si estás pensando en regresar a la escuela, estás en buena compañía. A un año después de que el alcalde, Greg Fischer, anunció la campaña Count Me In, cerca de 10,000 personas y organizaciones se han comprometido a conseguir un nuevo título universitario o apoyar a los estudiantes en sus esfuerzos. Casi 2,000 empresas locales, grupos, organizaciones y personas se han inscrito para apoyar la campaña y su fundador. La iniciativa 55,000 títulos, que busca obtener 55,000 títulos universitarios adicionales otorgados en nuevo para el año 2020. Cuando la gente dice, ¿cómo vamos a alcanzar ese número? Por un lado es muy grande, pero por otro lado, la solución es simple y es un título a la vez. Para ayudar a las personas interesadas en el desarrollo de su educación, los patrocinadores están ofreciendo recursos como el reembolso de matrícula, la flexibilidad en los horarios de trabajo, tutoría, entre otros. Para obtener más información sobre cómo ayudar, ya sea en calidad de patrocinador o para firmar un compromiso con la campaña Count Me In, visita www.55000decrease.org. El edificio está 96% o 100% arrendado y generará un flujo de dinero en efectivo para apoyar la enseñanza y la investigación. Misiones de UOVL, así que ahora estamos listos para el segundo edificio. Un segundo edificio de oficinas de investigación se añadirá al campus de UOVL en Shelby. El edificio norte del 700 Hirshborn es una colaboración entre la fundación UOVL y NTS Development Company. Todas las ciudades en el país están pasando por esta fase transitoria de la economía del siglo XX al siglo XXI, una economía basada en la innovación. Y no hay forma de que cualquier ciudad del mundo logre ese objetivo sin una asociación entre una gran universidad y la ciudad entre sí. El edificio de 125 mil metros cuadrados y cuatro pisos se espera recibir la certificación del LED por el uso de vidrio para maximizar la luz natural, el espacio al aire libre, patio exterior e iluminación nocturna con LED, entre otras características. Es el camino de la construcción en el futuro y es un tema muy sensible en las principales empresas de vanguardia que están considerando el espacio de oficina. Cuando se haya completado, se espera que Shelbyhurst Office and Research Park tendrá más de 1.5 millones de pies cuadrados de espacio en varios edificios. Estamos muy emocionados en esta nueva empresa. Un dúo de padre e hijo están dando nueva vida a su destilería familiar que comenzó a finales de 1800. Corky y Carson Taylor comenzarán a producir Moonshine desde la compañía Peerless Distillery en Kentucky, entre las calles 10 y Main en la primavera del 2014, y con la esperanza de finalmente hacer pequeños lotes de bourbon también. Es simplemente muy emocionante tener una destilería especialidad aquí en Louisville, en Main Street, como parte de la gran experiencia de whisky que tiene la ciudad. Así que esta será la tercera destilería a lo largo de Main Street. Se espera que la nueva instalación del centro, que creará y embotellará el contenido de la marca en la destilería, creará entre 5 a 10 puestos de trabajo en su primer año de funcionamiento. El negocio será financiado totalmente por la familia Taylor. He tenido un buen número de negocios en el pasado y siempre me he preguntado en lo que va a pasar con nosotros un año, dos años o tres años. Esta es la primera vez que he visto un negocio a 50 o 100 años. Estamos... Tenemos que asegurarnos de que las personas que van al espacio se mantengan sanos y sean capaces de funcionar. Hay muchas cosas a tomar en cuenta, por ejemplo, el entorno de la microgravedad y la radiación espacial. Podemos superar esas cosas. Hay soluciones en vías de desarrollo, pero esas soluciones requieren pensar fuera de lo convencional. Es por eso que nuevos fondos financieros están disponibles para ayudar a desarrollar productos para satisfacer ese tipo de necesidades médicas. Pequeñas empresas estadounidenses en biotecnología y en los sectores de salud TI pueden calificar para subvenciones entre 10 mil a 200 mil si las empresas tienen una conexión con la aceleración de negocios. El tener este anuncio de convergencia de la NASA hoy con la propiedad intelectual que tenemos aquí en la ciudad, con el acelerador que se está moviendo adelante con núcleos, con UofL, hay mucho que se une aquí. Estamos muy contentos de dar a saber este anuncio a nivel nacional desde aquí. Para más información visita la página www.nsbri.org Los ciclistas de la ciudad tendrán una mejor oportunidad de mantenerse a salvo con algunas nuevas incorporaciones a las carreteras de la zona. Franjas verdes fosforescentes se implementaron en Butchertown, sobre las calles Adams Street, History Avenue, Spring Street y Melwood Avenue. Se agregaron con el objetivo de separar a los coches de los ciclistas en las intersecciones. Cuando el semáforo se pone verde, entonces, obviamente, un ciclista ya está adelantado y puede seguir adelante, cruzar la intersección y pasar al lado derecho. Así que todo el mundo entiende exactamente lo que va a suceder con el flujo de los ciclistas y los coches. Las franjas y marcas en las calles costaron alrededor de 125 mil dólares y se añaden gracias a la financiación federal, un partido local y el apoyo del Estado. Hemos visto una explosión de interés en el ciclismo a través de nuestra comunidad en los últimos años y con la ayuda de los gobiernos municipales, estatales y federal, estamos trabajando para mantener nuestra infraestructura. Estamos añadiendo kilómetros y kilómetros de nuevos carriles para bicicletas que proporcionan una clara delimitación entre ciclistas y automovilistas. Y como el alcalde también ha mencionado hoy, estamos en anunciar nuevas marcas de los carriles compartidos en ocho carreteras, así como la nueva señalación. Millones de dólares en donaciones privadas han ayudado a financiar la cuarta y última fase de Parklands of Floyd's Fork, un proyecto de 35 millones de dólares. El sistema de parques de 40 mil acres en el este del condado de Jefferson pronto incluirá un recorrido panorámico, parte pavimentada del circuito de Louisville, cuatro puentes peatonales y el puente vehicular Schnatter. Este parque realmente está siendo diseñado y construido por la gente local. La inspiración de fuera trae las ideas de clase mundial en ella, pero de nuevo fusión de ambas es fundamental. Turkey Run Park y Brad Run Park también contarán con senderos e instalaciones para practicar ciclismo de montaña, todo esto financiado por John Schnatter, quien es un ávido ciclista. Olmsted dijo que un parque debe ser una serie de despliegue de experiencias. Y para aquellos de ustedes que nos han seguido desde las primeras rupturas de la tierra en Beckley Creek, en el norte, van a ver que estos parques son muy diferentes. Ellos traen un tipo diferente de experiencia del parque y eso es la intención. Se espera que esta última fase de la zona sea completada para el 2015. Los niños de Ocolona ahora tienen un lugar nuevo y más seguro para jugar. Este parque lo pueden disfrutar familias y niños de todas las edades, desde el área de juegos hasta las canchas de tenis o los campos de pelota. Se trata de salir y pasarla bien. El alcalde Greg Fisher, junto con los representantes del consejo de Louisville Metro y Metro Parks, celebraron la finalización y apertura del proyecto de rehabilitación Parque Ocolona, después de dos años de construcción. Era un diamante en bruto y que solo va a brillar con un poco de cariño, un poco de amor y un poco de dinero, lo cual puede hacer que todo sea posible. Además de la nueva zona de juegos, el parque ahora también tiene una nueva área de picnic y plaza y por primera vez cuenta con baños. ¿Tienes alguna idea para hacer de Louisville un lugar mejor? El gobierno de Louisville Metro está buscando opciones de los residentes. 45 mil ideas en 45 días para ser exactos. Ideas sobre lo que será importante en Louisville de aquí a 25 años. ¿Cómo nos vamos a ver? ¿Qué vamos a sentir? ¿Cómo vamos a fluir? Al igual que muchos líderes de la ciudad a través de las décadas y siglos, se han reunido para hacer lo que es bueno para nuestra ciudad, que es lo que el proyecto Vision Louisville tiene como objetivo. Y ahora el proyecto Vision Louisville también ha encontrado un hogar en el estudio de diseño urbano en el 507 sur de la calle 3. Y será la sede de varias reuniones entre el ayuntamiento y la comunidad a partir de ahora y hasta el 6 de agosto. Habrá también la galería de exposiciones, solo una manera interactiva para que la gente venga y simplemente aprenda más acerca de su ciudad o nos digan acerca de su ciudad. Porque esa es la mejor manera que vamos a avanzar, si todos nos entendemos. Para obtener más información o para presentar tus ideas, visita la página www.visionlouisville.com Gracias por acompañarnos durante esta edición del programa de 502 Report en Español. Hasta la próxima. Metro TV, a public service of Louisville Metro Government.